ATC, a toda hora, en todo el país. Para que usted se asome al mundo, Samsung le acerca las últimas noticias. Noticias, hora 23. Le ofrecemos ahora una síntesis con las últimas novedades sobre la República Argentina. El presidente Menem viajará mañana a Yapeyú, Corrientes, donde presidirá el acto central conmemorativo del centésimo cuadragésimo tercer aniversario de la muerte del libertador General San Martín. El primer mandatario que recorrió por la mañana las instalaciones de la Rural adelantó la posibilidad de establecer un pacto con empresarios y sindicalistas para acordar pautas de acción con miras a evitar la desocupación y permitir abaratar el costo argentino de manera de producir más y competir mejor. Serio accidente en Constitución. En la esquina de Luisa Ispeña y Juan de Garay, un colectivo de la línea 51 chocó contra otro de la línea 102 y nueve personas resultaron con heridas de consideración. En un partido por la rueda de perdedores del torneo centenario, San Lorenzo se impuso por 2 a 1 a Racing, que quedó eliminado. Los restos del compositor de tangos y director de orquesta, José Basso, fueron sepultados esta mañana en el Panteón de Sadaíc, en el cementerio de la Chacarita. Atenido por el frío, fue encontrado en un macetero de parque de los patricios, un bebé abandonado. Trasladado al hospital Ramos Mejía, se repone satisfactoriamente. Nos reencontramos en una hora. Hasta luego. Si usted se asome al mundo, Samsung le acercó las últimas noticias. ATC. A toda hora, en todo el país. Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de reacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente. El tipo colgó de un clavo su historia. Y salió a buscar alguna que pudiera entender. En eso, los extraños son siempre generosos. Solo hay que saber escuchar. No hay que ver. Y no hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. ¿Cuánto podrás? No, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el tarot, la carta número 15 es la del diablo con patas de macho cabrie y pecho de mujer. Para algunos es el símbolo de las pasiones fatales. Yo nunca arriesgué mi suerte en el tarot, pero siempre imaginé a esa figura en medio de la batalla que enfrenta la apariencia con la realidad y la realidad con los deseos. Si alguna vez ese diablo con pecho subiera a la tierra a liberar esa guerra, ya no sería un diablo y tendría el alma un frágil travesti. ¿Por qué pensás que vienen los hombres acá? ¿Por qué piensan que vienen los hombres? Mira, el hombre que no viene por curiosidad viene porque, bueno, evidentemente no sé, debemos tener un atractivo especial. ¿Cuál pensás que es? ¿Cuál piensa que es? De la fantasía, de todo hombre, no una mujer diferente. ¿De todo hombre? Perdón, casi todo. O del hombre que viene no por curiosidad. ¿Sabés qué? Me encantaría que un día en este país se pueda dar una posibilidad escénica a nosotros, las travestis, ¿no? Y, bueno, podemos estar algún día encabezando un teatro de revistas. Ya que la revista Portenia murió hace muchos años, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso que algunas de nosotras, ¿no? Las que tenemos talento, podríamos revivir esa revista. ¿Te vinieron a ver tus viejos a una vez, tus padres? Sí, sí, muchas veces, muchas veces. O sea, bueno, me la vi un lado, un estado. Acá en Buenos Aires, sí. En Rugantino trabajé muchos años. En King trabajé muchos años. En Pusicat, en Gon, Karina. Casi todos los caballeros en Buenos Aires. ¿No? Todos los live necturno. Sí, sí, venían a ver siempre. ¿Qué hay? La revista se ha cambiado cada tres meses y venían a ver. ¿Y venían a ver tus padres? Bueno, yo pienso que lo que más es... Lo que menos le choqueo, o sea, le choqueo mucho es mi cambio, ¿no? Físico. Pero me aceptaron más por lo escénico, ¿no? Por lo que me dedico. Sí, eso me hacía como deslumbra, ¿no? Pero bueno, sigo siendo que el nene, que fui siempre, ¿verdad? ¿Cómo es la operación? ¿Te duele? ¿Tenés así problemas, digamos? Mira, yo soy una persona que soy loca con los quirófanos. No sé, yo tengo divilidad por un quirófano, ¿no? ¿Tenés qué? Divilidad por un quirófano. O sea, divilidad en el sentido de que siempre y cuando sea para perfeccionarme y quedar más bella, ahí voy a estar yo. Bueno, ahora paré un poquito, ¿no? Porque si no te imaginás lo que sería. ¿Quién te operaste? ¿El rostro? En todos lados. Bueno, mira, tengo algunas operaciones. Tengo nariz, tengo pómulas, tengo pechos y cadera. ¿No? ¿Y para transexualizarte no te operaría? No, no, no. No, no, no. Este, respeto a aquellos amigos que lo hacen, que están operadas, ¿no? Me parece perfecto. Pero yo estoy muy bien como estoy, ¿no? O sea, me gusta ser una mujer distinta. Yo he hablado profundamente con mi madre, porque mi madre, por ejemplo, hace un momento que me dijo que quiero hablar con vos. Bueno, está bien, hablemos. Yo quiero que vos, dice, definas tu personalidad. Digo, mirá, mi personalidad está definida. No, pero yo quiero que seas hombre o mujer. Le digo, mami, nací hombre. Soy un hombre. Por más que mis sentimientos sean femeninos, físicamente no dejo de ser un hombre. Mi sexualidad es de hombre. ¿Pero qué te está proponiendo tu mamá, digamos? Ella me dice, quiero que te operes, dice, para que seas mujer. Porque como uno sueña con el hijo mayor, que a uno la va a proteger, que la va a ayudar. Y al ver a la mujer, ya uno la tiene que proteger más a ella. Es más difícil, es bastante difícil. Yo también dije, bueno, voy a poner mi silicona y voy a empezar a trabajar. Porque yo sé que todo venía fácil y hoy estoy luchando, ¿no? Para seguir un poco adelante, porque a través de haberme hecho otra vez y ya no de edad, porque tengo 33 años. Yo estoy orgulloso. Porque no es el único. No es el único bicho raro. Si fuera el único, bueno, digo, ahí sí. Pero levanto una piedra y cuento debajo. Nosotros mismos buscamos el por qué somos así o nos tocó vivir esta vida. A veces decimos, bueno, un error de la naturaleza. Nacimos con algo más. ¿Y? Comentamos eso. Además, los hombres no nos ven como un hombre. Nos ven como mujeres. No dormirse con las cuotas y poder ganar todos los meses esta picapeugeot y este Fiat Fiorino. En plan ahorra grande Aurora Grundig. Usted cumplir, usted ganar. Y después de cumplir, dormir como los dioses. Van a desayunar un cortado. Café completo. Perdón. ¿Qué es café completo? Trae del todo. Política, economía, deportes, espectáculos, mujer, familia, ciencia, tecnología, computación, cocina, salud, arquitectura, tiempo libre, casi pesca. Lo pida siempre. La nueva prensa. Muy sustanciosa. Yo también café con prensa. Digo, completo. La nueva prensa. Hay personas que hacen solamente la televisión que les gusta. Gente de teatro, gente de cine, gente para la cual su vocación está por encima de todo. En fin, talento que no admite condicionamientos. Hay personas que hacen solamente la televisión que les gusta. Por eso trabajan en ATC. ATC. A toda hora, en todo el país. Llegué a la casa de Wendy, gracias al dato de un amigo periodista que la había entrevistado. Wendy se había hecho travesti hacía más de seis años, y no tenía reparos para hablar de su vida. Me recibió su abuela. De algún modo ella guardaba la identidad anterior de su nieta, que tal vez solo sobrevivía a través de los recuerdos. ¿Usted cómo le dice? Yo le digo Sergio. ¿Por qué? Porque no... No puedo... No me sale llamarlo, Wendy. Me sale solo. Tendría que estarlo pensando un rato y después llamarlo. ¿Y ella le pide a usted, Wendy, le pide a usted que le diga a Wendy? No, no, nunca, nunca. No, 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 no. Nunca me pidió. ¿Cómo era Sergio cuando era chiquito? Era como todo un niño. Juguetón, travieso. Lo único que tenía que le gustaba ponerse... cosas, como le digo yo. Se ponía como rey, se ponía... telas, se las abrochaba acá, se ponía coronas, esas cosas. ¿Se lleva bien usted ahora con él? Sí, yo me llevo bien. Lo único que... cuando chocamos con el carácter, porque... tenemos una manera de pensar, ¿cómo le puedo decir yo? ¿Cómo le puedo explicar? Él quiere como imponer una cosa y yo trato de imponerle otra. ¿Qué le quiere imponer usted? No, yo le quiero imponer... son cosas no del... del sexo ni esas cosas. Es sobre todo de política, de... autores, de películas, libros, de todo eso. Ah, ¿discuten de películas? Sí, sí, mucho. ¿Por qué? ¿A Wendy qué le gusta? Porque yo encuentro que a él le gusta la pavada y a mí no. A él le gustan las cosas... de misterio, de... ¿cómo se llaman estos de...? ¿De terror? Eso. Y yo no las puedo ver. ¿Cómo se... ¿Usted estaba el día que... que Wendy vino de operarse en la casa? Sí, sí, sí. ¿Y qué le pasó a usted? Nada. ¿Se asustó? No, no lo tomó... ¿Qué sé yo? Yo ya... me la venía a venir. ¿Había contado algo? No, por las amigas de él. Que todas se hacían... bustos, se arreglaban, colas... todo eso. ¿Y los amigos de Wendy son... buenos muchachos? ¿A usted le gusta o no los conoce? Las amigas. ¿Pero los amigos, digo? No, hay... No, pero son... son pocos. No, no me gustan. ¿Por qué? Porque... tengo el concepto de que... son todos, ¿cómo le puedo decir yo? muy... es una palabra vulgar, cafiolo. ¿Se aprovechan de ello? Creo yo. Yo miro a un tipo que se acerque a ella, lo estoy mirando con... ojos de... para explotar. ¿Y los enfrenta usted a algo alguna vez? ¿Alguna vez sí? ¿Se peleó? Sí. Yo sí. Aunque alguien me insulte, alguien me diga algo, yo me voy a las manos enseguida. ¿Se pelean? Sí. Yo me peleo. ¿Acá en el barrio? Por defendérlo o cualquier cosa. Yo lo adoro. ¿Usted piensa que Wendy se podrá casar alguna vez con un hombre? ¿Acá en Temaín? No. No. ¿Cómo se van a casar? ¿Y los documentos? ¿Vivir en pareja? ¿O un casamiento entre el clan? Claro. Porque yo he conocido. Y he casado entre ellos. Eso yo he conocido. ¿Y estaría más contento, Wendy, si... si se pudiera casar y...? Sí. Claro que sí. ¿Y usted? También. También. Claro que no siempre nosotros estaríamos detrás. Que el tipo no le vaya a dar una paliza o alguna cosa. Wendy se hacía esperar y no pudo evitar la vulgaridad de pensar que aquello la convertía más en mujer que su propia transformación. En realidad no lamentaba esa tardanza. Sin proponérselo, Wendy me había dado la oportunidad de conversar con su madre. ¿Qué nombre le puso usted a Wendy? El nombre normal es Sergio Luis Leguizamón. ¿Y usted cómo...? Nosotros acá le decimos Sergio. No podemos acostumbrar a decirle Wendy. ¿Y Wendy qué opina? Bueno, él está acostumbrado. O ella está acostumbrada. O sea, ya sabe. Es que cuesta un poco. Cuesta aceptarlo. Yo ya lo acepté ya al... Pero... No sé. ¿Por qué no le decimos Wendy? Porque ya la vemos mujer. Ella es mujer. ¿Empezó a compartir otras cosas con Wendy a partir de que ella sea mujer? Digamos, digo que la relación entre las hijas, y las mujeres, sí. A veces me toman los maquillajes o las billuterías. Siempre nos estamos peleando porque somos como hermanas más que madre e hija. ¿Siempre fue así? ¿Quién? Eso de que eran más como hermanas que como madre. Sí, sí, sí. Siempre con mis hijos siempre traté de ser más hermana, compañera, más que madre. Como los criemos solas las dos, entonces yo tenía que hacer el papel de padre, de madre, de amiga. ¿Y cómo le iba con eso? Bien. Bien. Porque dentro de todo son hijos buenos. Buenísimos. Así que no... ¿No le costó mucho a usted tener que hacer de padre? Me imagino que es una tarea... Sí, es un poco difícil, pero tuve la ayuda de mi madre que ella me ayudó mucho, me apoyó en todo. O si hubiera estado un padre al lado de él, tal vez le hubiera llamado la atención o le hubiera ayudado, ¿no? No sé. Pero como él ya nació así, pienso que ya, aunque hubiera tenido un padre, no lo hubiera cambiado. ¿Eso piensa usted? Pienso sí. ¿Quién le dijo que nació así? Porque desde chiquito tuvo... cosa de nena. Entonces pienso que nació así. ¿Y en su casa, cuando falleció su primer marido? ¿Qué pasó? Bueno, hace tantos años, hace 25 años ya. Él era chiquito, así que no... Me acuerdo cuando estaban bobelando a mi esposo, él bailaba y pensaba que era un cumpleaños. no, no, ellos no sintieron nada. En la noche, cuando se acostaban, sí, extrañaban al padre. Pero después, al otro día, se levantaban bien, no... no recuerdo bien cómo fue esa época. ¿Qué decían cuando extrañaban al padre? Lo llamaban. ¿En sueños? No, en sueños no. No, en sueños no. Hablaban mucho de él. Pero no... no tenían pesadillas, nada de eso. O sea, lo extrañaban cuando venían a la cama la noche a acostarse, que el padre siempre estaba un rato con ellos. Pero eran tan chiquitos que no se acuerdan bien. ¿Sus amigas? ¿Amigas? Suyas. ¿Amigas mías? Bueno, amigas no tengo. Acá no se puede tener amigas. ¿Por qué? Porque no son leales. Tengo una amiga muy... Hace años que tengo una amiga en Miramar que ella lo quiere como es, lo adora. Pero lamentablemente está en Miramar. No vemos muy poco y nada. Después de todo, Candy. Número uno en Italia. Líder en Europa, ahora en Argentina. La historia de Sui Generis completa, original y en compact disc. Vida, confesiones de invierno, pequeñas anécdotas sobre las instituciones y los dos del Adiós Sui Generis en el Luna Park. Una colección de cinco discos compactos más un póster inédito en excelente presentación. Lo que realmente vale 100, ahora solo a 59 dólares con 90. Una colección única. Oferta exclusiva en Carabarinos. Disque ya desde cualquier punto del país al 788-6200 y 15 líneas rotativas. Esta colección no está disponible en disquerías. No te vayas, no te vayas, por favor. Hagamos el amor. A las 12 de la noche hay un programa para vos o para usted. En realidad, es para cualquiera que haya vivido alguna vez un gran amor. O esté por vivirlo. Para esas 33 millones de personas. El vivero de los Williamson. La naturaleza estalla en toda su magnificencia. El gran esfuerzo de los cines de Tucumán por mantener sus puertas abiertas. Un mundo de maderas y motores en el Delta. Viaje a el Yalteno. El pueblo más joven del país. Todo esto pasa en nuestra arte. Son nuestras historias. Terminaron la secundaria. Va a caer muerto. Y salen con todas sus fuerzas a llevarse el mundo por delante. Y efectivamente, arrasan con todo. Vamos a divertirse. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Muévete! Los chicos de al lado. Charlie Sheen en una de sus mejores actuaciones. Este martes a las 22 en Viva el Zip. Se estrena en todo el país. Con esta subiste. ATC A toda hora en todo el país. ¿Qué está haciendo Wendy ahora? ¿Qué está trabajando? ¿Qué hace? Bueno, ahora por el momento no hace nada porque él es maestro. Pero lamentablemente no puede ejercer la profesión. Así que por el momento no hace nada. Me ayuda acá en casa nada más. ¿Cuándo dejó de ejercer? Se recibió. Estuvo dando clase en tercero, cuarto grado. Creo. Yo no estoy segura. Y ya después sintió que no podía seguir más así de varón y ya dejó. ¿Hubo algún momento digamos en que estaba siendo estaba al frente del grado vestida de varón y después cuando se iba de la escuela volvía a... Lo que me contó ella es que se sentía un poco madre de los chicos. Que inclusive los chicos del colegio le tomaron mucho cariño. Entonces claro se sentía incómoda al estar vestido de varón pienso, no sé. Y adentro tenía el instinto de mujer y le gustan mucho los chicos. ¿Le gustaría que a usted que ella tuviese un chico? No sé, nunca lo llegué a pensar eso. ¿Se acuerda el día que se operó Wendy que se puso los senos? Bueno, cuando lo vi me quise morir. Pero ya eso fue una cosa de un momentito nada más. mi madre lo aceptó enseguida y dijo bueno, si quiere ser así y otra cosa. ¿No le avisó a Wendy que lo iba a hacer? No. ¿Y cómo volvió del médico? Bien, con decirle que no me hubiera dado cuenta. ¿Usted no se dio cuenta? No, si no me dice él no... ¿Le mostró? Sí, me mostró y yo me horroricé de salir corriendo. ¿Lloró? No, me agarró como una pena pero no lloré. ¿Sufría usted? ¿Pensaba que estaba pasando algo muy terrible al principio? Sí, al principio se sufre un poco. Es una... una desilusión muy grande que uno tiene encima. ¿Por qué? Porque como uno sueña con el hijo mayor que a uno la va a proteger que la va a ayudar y al ver la mujer este ya uno la tiene que proteger más a ella. Es más difícil, es bastante difícil. ¿Usted entonces cuando nació digamos Sergio estaba contenta que iba a tener... Ah, claro. Sentía el mundo en mis brazos. Es... fue una emoción terrible. Un varoncito para toda la familia y el primer nieto. ¿Usted deseaba mucho que fuese hombre? Antes de que nacieran. Yo para... No, cuando quedé embarazada yo pensaba si es nena, bueno, bárbaro. Si es varón es lo mismo. El primer hijo uno lo acepta lo que venga. Para todos los hijos. Claro, me hubiera gustado tener una nena. Ahora la tengo. Porque yo sueñaba con tener un gato grande. Una vez fui a una veterinaria y vi un gato grandísimo que parecía una pantera. Yo dije, el día que tenga un gato lo voy a hacer castrar para que sea un animal grande, lindo. Se crían mejor, inclusive. Cuando andan en la calle, claro. Este es Sergio, Wendy, Jorge, mi hijo, mi segundo hijo y este es un primo. Gracias por ver el video. Y bueno, acá está toda mi intimidad. Acá descanso. Muy pocas personas conocen mi habitación. ¿No dejás entrar a nadie? No, a una amiga sola que tengo. Porque conocida, uno dice amigos, pero son conocidos en realidad. amigos es el que se le cuenta los secretos, se comparten cosas buenas y malas. Entonces yo tengo una sola amiga. Y mi pareja conoce la habitación también. ¿La conoce? Sí. ¿Vos traés a tu novio acá? ¿Eh? ¿Traés a tu novio? Sí, pero vine y visita. Yo tengo amigas que tienen parejas y las parejas salen solamente con ellas a la noche. Porque tienen prejuicio, de día no, les da vergüenza salir, en cambio. Yo por eso me siento bien. ¿Qué te dice tu novio de por qué te quiso a vos si no a una mujer? Y yo al principio no sé porque me veía, pensaba que porque estaba conmigo porque me veía capaz que atractiva o le llamó la atención. Y yo le pregunté salió el tema y no, porque se siente bien conmigo. Él podía haber conocido a una chica y se hubiese sentido bien, pero como estuvo con... Él también salió con otras chicas, con mujeres, pero no encontró lo que encontró en mí, que fue... Va, él me lo dice, yo no sé si me dice la verdad, no, pero yo confío en él. Lo conocí a él, empezamos a salir y primero como una pasión fue. Y me empezó a venir a buscar a casa, que salí que el cine, bueno, hasta que una noche discutimos y me... se dio cuenta de que me quería. Pero yo le planteé que él algún día iba a querer tener un hijo, por ejemplo. Son pensamientos que capaz que un... gente como yo tenemos y que yo no se lo puedo dar. Y él me dijo que no había ningún problema, que no me haga historia por eso, porque él me ama y que algún día podríamos adoptar a un chico, si quisieramos tener un hijo o algo. Y me hizo sentir bien, segura de mí y todo. ¿Tu novio no quisiera que vos te operes ya definitivamente? No, también le planteé eso. ¿Qué le planteaste? Sí, que de operarme. Me dijo que no, que él me quería así, como me conoce, como soy ahora y siempre me va a querer así. Que no necesita que yo me cambie algo para conformarlo a él. Conocí a una chica chilena que se operó. Además, en la clínica la despiden como hombre, bueno, como una ceremonia hacen. Bueno, si la chica se llamaba Carlos, le dicen, bueno, Carlos, nos despedimos y cuando ya está operada, bienvenida Graciela, por ejemplo. ¿Por qué te pusiste Wendy? No me puse yo. Fue una idea de un grupo de amigas. ¿Cómo lo decidieron? Porque estábamos en un grupo y decidimos todos cambiarnos el nombre. Pero yo en esa época todavía estaba en secundaria. Entonces, mi amiga dice, bueno, vos te vas a llamar Giselle. ella proponía nombres y a mí me dijo, vos Wendy, como la novia de Peter Pan, que es rubia, la novia de Peter Pan es rubia, que en los dibujitos sale castaña, creo. Y me gustó como suena Wendy, es cortito y suena dulce. Wendy. y me gustó y quedó, 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 y ahora toda la gente me conoce por Wendy. Me gusta el nombre. A mi familia no le gusta. Le gusta Jimena.